Enfrentamientos entre la policía y profesores que se oponen a la reforma educativa. Ha sucedido en Oaxaca, México. Los maestros bloquearon una carretera y lanzaron piedras y cohetes contra los agentes que respondieron con disparos y gases lacrimógenos. Al menos seis personas han muerto, cinco profesores y un periodista. Además hay decenas de heridos. Una avioneta se estrella contra las vías del tren al sur de San Francisco, Estados Unidos. Ha muerto el piloto del aparato que viajaba solo. El propietario de una tienda de armas muere cuando impartía una clase. Un alumno disparó accidentalmente la pistola que impactó en el cuello del profesor. Fallece el actor de Star Trek, Antol Yelchin, en un accidente en su propia vivienda. El joven de 27 años fue atropellado por su propio coche cuando rodó marcha atrás en una rampa. Yelchin quedó atrapado entre el vehículo y un pilar.